¿Qué es On The Red Box? Un mensaje cristo-céntrico de una forma sencilla, creativa, constante y ungida, llamando a la gente al arrepentimiento y fe en Jesucristo. En este taller vamos a mirar cada uno de estos ingredientes y vamos a ver lo que significa en la práctica. El equipo es el corazón del asunto. La verdad es que aunque no tengas equipo de sonido, no tienes música, aunque no tengas una predicación, un testimonio, ni siquiera un tratado, si tienes un equipo ungido por el Espíritu Santo, puedes tener un tiempo impactante en la calle evangelizando. Un equipo necesita un responsable, una persona que está dispuesta a cargar con la responsabilidad, a tomar decisiones y guiar a los demás. ¿Qué es lo que se requiere de un líder, de un responsable? Ser miembro de una iglesia local y estar involucrado en la iglesia. Tener la bendición del pastor. Que el equipo pastoral apoya a esa persona como responsable del equipo On The Red Box. Claro, alguien que va adelante tiene a gente que le sigue, ¿no? Esas son cosas muy básicas en el liderazgo y eso lo mismo se aplica aquí en nuestro caso. El responsable determina la hora y el lugar a donde vais a ir. Determina también qué es lo que se va a hacer. Decide las canciones que se van a tocar, quién va a dar su testimonio, quién va a predicar, cómo va a ser el asunto. Si surgen problemas con la policía, el responsable ve y habla con ellos. Cualquier tipo de permisos que se requieren, pues el responsable se encarga de conseguirlos y tenerlo a la mano. Conocer la constitución, porque muchas veces con la policía, pues eso es lo que tenemos que hacer. Decirles, si dicen que no podemos, les decimos, mira, aquí en la constitución dice que tenemos el derecho de estar aquí y proclamar el evangelio. El responsable es como el pastor de su equipo. Inspira a los ganadores de alma. Los enseña. Los motiva. Está ahí para escucharlos en lo que ellos necesitan. Siempre está preocupado de cómo puede bendecir a los demás. ¿Cómo puede servir a los demás? Si hay que hablar con una persona porque ha surgido un problema, pues el responsable lo va a hacer. El responsable se encarga de su equipo y lo cuida. Y bueno, las decisiones que hay que tomar, el responsable busca el consejo de los demás, pero es la persona que al final decide cómo se van a hacer las cosas. Recomendamos que los equipos sean grupos de cinco. O sea, tienes el responsable y luego tienes los evangelizadores, los ganadores de alma. Ellos son los que interceden. Ellos son los que salen a la calle y reparten tratados. Son los que hablan con la gente de tú a tú, los que se meten en el evangelismo personal. Solemos recomendar a la gente que vaya de dos en dos. Que no vayan solos, sino que vayan con alguien que esté ahí intercediendo mientras que ellos hablan con la gente. Alguien que los apoya. Los apóstolos también lo hacían. Entonces, ¿por qué no nosotros? Proclamamos al aire libre. No discutimos, no convencemos a nadie. Sino levantamos nuestra voz para hablar de Jesucristo, exaltarlo y hablar de sus maravillas. Advertimos a la gente. Nos suplicamos que se acerquen a Dios. Él nos entregó un mensaje y nosotros nos encargamos a entregárselo a la gente. Levantamos nuestra voz con el deseo de que el evangelio de Cristo llene las calles de nuestras ciudades, las plazas. Llene cada rincón de nuestro país. Y eso es lo que Pablo decía en Romanos 10, 14. Dice, ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no vamos y predicamos? Vamos al aire libre con una sencilla razón. La prostituta y el político, el hombre en negocios y el sin techo, el niño y el abuelo, el ladrón y el turista tienen una cosa en común, que es la calle. Todos están ahí. A lo mejor no vienen a nuestras iglesias, pero ahí sí que están. ¿Por qué no aprovechamos la libertad que tenemos para ir a donde están ellos? No queremos ser pesados, pero queremos estar ahí. Creemos que igual no podemos tener mil amigos, pero en la calle podemos estar para los que necesitan escucharlo y ser sus amigos. Nos escuchan una vez. ¿Quién dice que no puedes hacerte un nuevo amigo en una tarde ahí en la calle? Alguien que tiene esa necesidad de escuchar la esperanza que puede encontrar en Jesús. Nuestro mensaje es cristo-céntrico. Pero tenemos una cosa en común con Pablo. Predicamos a Jesús y a Cristo crucificado. Cada mensaje, cada testimonio, cada tratado, cada canción va a apuntar a Cristo. Va a hablar de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Sí, vamos a dar malas noticias. Vamos a hablar del pecado y de las consecuencias de Él. Pero también vamos a hablar de la esperanza que tenemos gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Hablamos del Espíritu Santo y cómo Él nos toca en nuestro interior. Cómo Él aviva nuestras almas. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Apunta a la cruz. Haz a Cristo el centro de lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a decir en la calle. En On the Red Box hacemos un gran esfuerzo para hacer las cosas lo más sencillo posible. Salir a evangelizar ya es un reto en sí. En sí, ¿para qué complicarlo? ¿Para qué hacerlo más complicado? No ganas nada. Cuanto más sencillo lo haces, más fácil será para otros unirse a lo que tú estás haciendo. Mira, en el día a día, ¿qué puede significar? Si tenemos un cantante, vamos a cantar. Si tenemos alguien para testificar, vamos a dar nuestro testimonio. Si podemos predicar, vamos a predicar. Si podemos hacer un drama, lo vamos a hacer. Si no, no pasa nada. Estamos ahí para hablar con la gente. Estamos ahí para exaltar a Jesús. Así que no te preocupes. Si las cosas salen menos profesional de lo que tú pensabas, no pasa nada. Si las cosas no son complicadas, te felicito. Lo has hecho muy bien. Queremos ser creativos. Dios es creativo. ¿Por qué vas a dar su mensaje de una forma aburrida? La gente no tiene por qué escucharte. Pero si lo haces de una forma más amena, más creativa, ellos se van a sentir atraídos y te van a querer escuchar con ganas. ¿Qué significa eso para los mensajes ilustrados? Pues ilustramos nuestros mensajes. Usamos historias. Usamos objetos para poder hablar mejor de lo que es la cruz, de lo que es el Evangelio. Nos ven con una caja de cigarrillos en nuestras manos y hablamos de la advertencia que Dios nos da. Es una forma de decir el mensaje que han escuchado toda su vida, pero ponerlo en otro contexto que a lo mejor no lo han visto nunca así. A lo mejor te has preguntado por qué los tratados de On The Red Box son en forma de postales. Pues porque a la gente le atrae mucho. Lo recibe como un regalo, como algo especial. Ve la foto y les anima a leer el mensaje que está atrás. Ve la foto e incluso guardan las postales para ver la foto porque les atrae, les gusta. Y detrás tienes el mensaje que es corto. Va al grano. No queremos usar muchas palabras y lo podemos decir en pocas. Y luego, si la gente quiere escuchar más, quiere hablar más, vienen y hablamos con ellos. El tratado es para darles como una pequeña introducción a lo que es el Evangelio. Sé constante. Elige un lugar y una hora. Y a partir de ahí, ve cada semana. ¿Por qué? Porque la gente te va a escuchar. Va a volver específicamente para escucharte otra vez, para hacerte preguntas. Van a pasar y te van a ver. En la lluvia, en el sol, en la nieve. Y van a decir, esa persona sí que tiene algo importante que decir. Y querrán escucharte. A veces tardan años para acercarse a nosotros. Pero como ya llevamos más de 10 años, saben dónde estamos. Entonces, ellos cuentan con nosotros. Y Dios también. Dios trae a personas porque sabe que estamos ahí. Ese deleite que sus hijos han hecho un compromiso para estar ahí cada semana, al mismo tiempo. La presencia del Espíritu Santo es lo más importante en la calle. Sin Él no querrás salir. Él hace todo lo que tú no puedes hacer. En realidad, nuestros espectáculos no son tan importantes. Las cosas que podamos hacer no hacen la diferencia. Es Él que trae vida a sus corazones. Que convierte esos corazones duros en corazones blandos y receptivos a Dios. Lo que quieres es que Él vaya. Mira, por ejemplo, a los apóstoles. No tenían dinero, no tenían muchos estudios, no tenían nada, pero tenían al Espíritu Santo con ellos. ¿Y cómo se movía? La gente se sanaba. La gente se salvaba. La gente fue liberada de demonios. Fue un tiempo increíble. Escuchaban hasta el mensaje en su lengua materna. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que nosotros queremos buscar en todo lo que hagamos. ¿Cómo puedes predicar un mensaje ungido? ¿Cómo puedes vivir una vida llena de la presencia del Espíritu Santo? Primero, dedícate a la oración. Busca a Dios. No cojas solamente unas horas para orar, para buscarlo, para pasar tiempo con Él. Sino decide de vivir una vida de oración. Decide de vivir una vida en santidad. Pídele a sacar todo lo que le molesta. Todo lo que está escondido en tu corazón para que lo saque y para que su luz entre en tu vida. Para que vivas una vida separada para Él. Reservada simplemente para Él. Toma la decisión de alejarte de las cosas del mundo para dedicarte a lo que Él tiene. Luego, otra cosa súper importante es la humildad. La palabra nos dice que Dios resiste al orgulloso. Resiste a los que buscan su propia gloria, su propio interés. Y se acerca a los humildes. Se deleitan los que sirven a los demás. A los que ven a los demás más importantes que a sí mismos. Y como último, vive una vida de obediencia. Cuando sientes que el Espíritu Santo te está hablando, obedécelo. No pierdas la oportunidad. Cuando te está pidiendo que hagas algo, hazlo. Es difícil. Claro, porque nuestro corazón, nuestra carne es rebelde a lo que Dios quiere hacer. Lo vemos en toda la Biblia. Cómo la gente luchaba con obedecer a Dios. Pero yo te animo, obedécelo. Y verás que el Espíritu Santo se mueve. Verás que Él te hará un recipiente útil para su causa. Para lo que Él quiere hacer. Busca el mover del Espíritu ante cualquier otra cosa. No pierdas el personaje. No pierdas la palabra. V neurosciencias. Silos.